¿Las embarazadas deben vacunarse? La respuesta es sí. De ese modo van a prevenir el COVID y a su vez los anticuerpos que genere van a pasar por la leche materna protegiendo a su hijo. ¿Si deben vacunarse las embarazadas? Sí, la respuesta es sí. ¿Jugando al fútbol me puedo contagiar? La respuesta es sí, porque el fútbol es un deporte de contacto y uno puede respirar lo que exhala el otro jugador. Uno comparte respiraciones, así que jugando al fútbol, aunque sea en un lugar abierto, uno se puede contagiar. ¿Cuál es la mejor vacuna? Bueno, la historia de las vacunas contra el COVID obviamente es nueva. Con el tiempo sabremos las ventajas y desventajas de cada una de las vacunas. Lo que sí sabemos hoy, que todas las vacunas previenen la enfermedad grave y el fallecimiento. Y eso ya es muy importante. Ayer me vacuné contra la gripe, y da que justo me dieron turno para dentro de dos días para la vacuna contra el COVID. ¿Me puedo vacunar? Bueno, la respuesta es sí. Antes se pensaba que había que esperar 14 días. Bueno, hoy se sabe que uno se puede vacunar contra la gripe y contra el COVID el mismo día si uno quiere. Es bueno saberlo.